¡Feliz viernes! Ya estamos listos para repasar lo más destacado de la semana. De inmediato, titulares. El presidente Nicolás Maduro propone evaluar la posibilidad de prohibir la venta de cigarrillos electrónicos en Venezuela. Vicepresidenta Ejecutiva de la República recibió propuestas de representantes de grandes y pequeñas empresas para incrementar la producción nacional. Índice delictivo en el país se redujo en un 23.2% en comparación con el año pasado. En internacionales, graves inundaciones azotan el centro de Chile. Dos personas perdieron la vida y más de 13.000 están damnificadas. Estas y otras noticias las estaremos revisando con más detalles en los próximos minutos. Hoy en el segmento de la entrevista especial, la profesora María Fernanda Barreto estará conversando con la abogada internacional Isabel Frangy, así que muy atentos. Tampoco se pueden perder nuestras notas deportivas, así que de inmediato nos vamos con César Nanú Díaz para que nos dé un adelanto de los que nos estará presentando más adelante. Nanú, feliz viernes. Un gusto saludarte. Gracias, gracias, Melanie Moncada. Amigas y amigos, ¿cómo están? Les vamos a hablar porque los Juegos Centroamericanos y del Caribe continúan su marcha por TV que sonríe contigo el canal de la familia. Y hasta el 8 de julio, de manera continua, estaremos hasta el instante de la clausura. Hablaremos que reencontró el camino del conrón José Altuve, el astro boy, le conectó tremendo cuadrangular al San Luis, a los cardenales y le dio la victoria a los astros de Houston. Por otro lado, el brujo Martínez estará en el juego de las estrellas de la Major League Soccer. Qué bonito esto para el brujo. Y terminaremos con la presentación de los delfines de la Guayra que alcanzó y es el primer semifinalista en la Liga Mayor del Béisbol Profesional en Venezuela. Dicho esto, le damos el pase inmediatamente a la bella Cata, la bella, la bella Cata y la Agenda Cultural. Muchas gracias por el pase, Nanu. Y a ustedes allá en casita, feliz viernes, que por cierto, es el último del mes de junio. Así que vamos a cerrarlo con los mejores planes para dar inicio al mes de julio con las mejores energías. Así que no se aparten de sus pantallas porque más adelante les daré todos los detalles. Pero por ahora vamos a repasar las noticias nacionales e internacionales que estuvieron en tendencia esta semana. Estamos contigo, Melanie. Gracias, Cata. Vamos a estar muy atentos. Comenzamos. El día lunes, durante la séptima edición del programa Comaduro Más, el jefe de Estado venezolano propuso evaluar la prohibición de venta de cigarrillos electrónicos en el país. Él reflexionó sobre los efectos nocivos que estos dispositivos, que son muy populares en los jóvenes, trae para la salud. Por lo que instó a elaborar políticas que limiten su comercialización en el territorio nacional. Varios países del mundo han prohibido la venta de estos aparatos por ser altamente nocivos para la salud. Y en Venezuela se pusieron de moda mucha gente joven, bueno, creyó el cuento de que podía fumar de estos aparatos, de estos cigarrillos electrónicos y no tenía ningún efecto sobre la salud. Si sabemos que hay un aparato, algo que hace daño, ¿verdad? Y queremos ser radicales en defender la salud de la gente. Por eso es que digo, la primera resolución es un primer paso. Pero falta todavía, yo le diría a los equipos médicos y científicos nuestros, que estudien la posibilidad de prohibir la venta en territorio nacional de estos aparatos nocivos para la salud. Que enferman los pulmones, enferman los bronquios, crean graves problemas, la enfermedad del ébali. Si difundamos más que la enfermedad del ébali, para que la gente vea en qué se puede meter, puede pasar de tener un joven sano a un joven totalmente enfermo. O de ser usted una persona sana a una persona totalmente enferma. Ese mismo lunes, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Adelsi Rodríguez, recibió las propuestas de los representantes de grandes y pequeñas empresas de distintos sectores económicos del país para incrementar la producción. Las propuestas fueron entregadas durante el Consejo Nacional de Economía Productiva, que reunió a representantes de los distintos gremios empresariales del país. Durante su intervención, la alta funcionaria auguró buenas noticias en materia económica para el país durante el segundo semestre de 2023. La reunión que tuvo lugar en la ciudad de Caracas contó con la participación de diversos representantes comerciales, privados y públicos, pertenecientes a diferentes sectores de la economía nacional, como el sector automotriz, energético, petroquímico, alimentos, textil, calzado y agropecuario. También les contamos que el índice delictivo en el país se redujo en un 23.2% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto lo informó el día miércoles el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, almirante en jefe Remigio Ceballos. Estamos haciendo un reimpulso a todo lo que es la seguridad vial para los ciudadanos a nivel nacional. Estamos aquí con nuestra unidad de la Policía Nacional Bolivariana para hacer una inspección general por todo el país, pero especialmente aquí en la capital. Para destacar que nosotros hemos garantizado una reducción para la fecha en el acumulado histórico, una reducción del 23% de los delitos a nivel nacional, de todo tipo de delitos. Y en cuanto a los accidentes viales, una reducción del 36% a nivel nacional. Vamos a seguir los esfuerzos de la orden permanente de nuestro presidente. En otras noticias, el día martes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, habló sobre los hechos violentos que ocurrieron en la noche del lunes 26 de junio en el área de emergencia del Hospital de Niños J.M. de los Ríos, ubicado en Caracas. El jefe del Parlamento venezolano aseguró que es falso que la niña no fue atendida y manifestó que este tipo de tergiversaciones de los hechos que realmente ocurren se van a presentar con mayor frecuencia de ahora en adelante ante los eventos electorales del 2024-2025. Me gustaría, presidente, que desde esta Asamblea Nacional exhortáramos para que este tipo de conductas no ocurran, exhortáramos a que se investigue qué fue lo que pasó, cuáles fueron las razones por las que se atacó de esa manera a esa familia, y se sancione, porque con eso mostramos dos ejemplos importantes, mostramos que la respuesta no puede ser frente a eso la intolerancia, tiene que ser precisamente el amor por el pueblo de Venezuela y la tolerancia. Y además de eso, evitamos, presidente, que eso se convierta en un fenómeno viral que se repita en otro centro hospitalario. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurre en cualquier emergencia de cualquier hospital de Venezuela, y es lo correcto que se debe hacer, que el niño o niña debe entrar con un solo familiar al área de emergencia. Hay hospitales donde no se permite, hospitales de Estados Unidos o de otros países, donde no se permite que ingrese absolutamente nadie que no sea el paciente al área de emergencia o a cualquier área del hospital. Es falso que el niño no fue atendido, es falso que la reacción del padre fue debido a que el niño no fue atendido, presentaba un cuadro aparentemente viral, con náuseas, vómitos, diarrea, no. La razón por la cual se desencadenó la acción violenta por parte del padre fue que no se le permitió la entrada porque ya había entrado uno de los progenitores que es la madre. El mismo periodista Román Camacho dice, la niña, en otro tuit, la niña sí fue atendida, le dieron su tratamiento, le bajaron la fiebre, solo que al papá no lo dejaron entrar y se empezó a quejar en seguridad. Una vez que la mamá sale a ver qué sucedió con ellos, sigue la discusión como se ve en el video. Pero posteriormente hasta sillas lanzó el padre a las personas de seguridad. Son trabajadores también, diputados, son personas, son seres humanos que merecen un trato digno, que merecen que se les respeten también sus derechos humanos y que en modo alguno merecen que en cumplimiento de su trabajo les estén lanzando sillas. Pero miren, lo de siempre, padres fueron sacados a la fuerza por grabar. De este tipo de falsas denuncias vamos a ver muchas de aquí hasta los eventos electorales que tenemos en los años 24 y 25. Es la tergiversación de los hechos que realmente ocurrieron. Y el gobierno de Venezuela a través de un comunicado rechazó la decisión de la Corte Penal Internacional de reanudar la investigación en su contra. En el texto, Venezuela manifiesta su desacuerdo con la decisión adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional de autorizar la reanudación de la investigación por parte de la Fiscalía de la CPI en el asunto denominado Venezuela 1. También explican que desde el mismo momento en que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició el examen preliminar en febrero de 2018 y a lo largo de todo el proceso, Venezuela ha denunciado la intención de instrumentalizar los mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos vinculados con la estrategia de cambio de régimen impulsada por las autoridades de los Estados Unidos de América. Como parte de esa estrategia, operadores políticos nacionales e internacionales han pretendido sostener una acusación de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido a partir de la deliberada manipulación de un reducido conjunto de delitos contra los derechos humanos que han sido o están siendo investigados y sancionados por las autoridades del sistema de justicia venezolano. En este sentido, Venezuela lamenta que esta decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares se preste para alentar y contribuir con esta maniobra que claramente desnaturaliza la razón de ser de la Corte Penal Internacional y mina su credibilidad como organismo de justicia internacional a pesar de toda la información que ha sido puesta a su disposición. Finalmente, informan que Venezuela recurrirá de esta decisión ante la Sala de Apelaciones al tiempo que continuará haciendo uso de las acciones previstas en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como nación contra esta ofensiva que abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines contrarios a su naturaleza y a los objetivos que se persiguieron con su creación. Momento de establecer nuestra primera pausa en este resumen informativo. Al regreso, más noticias. Música Avanzamos con más noticias. Esta semana se realizó en Caracas la reunión de ministros y altas autoridades de ciencia, tecnología e innovación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. En el encuentro participó el presidente Nicolás Maduro, quien propuso crear un centro latinoamericano y caribeño de investigaciones aplicadas de ciencia y tecnología para hallar soluciones a los problemas de la región. En esta reunión de alto nivel, donde se dieron cita a delegaciones de 33 países que conforman el bloque regional, también participó el primer ministro de San Vicente y las granadinas, Ralf González, quien apoyó la creación de una secretaría permanente de la CELAC. Yo me atrevo ante ustedes y ante nuestro honorable presidente de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe a proponer que de este encuentro salga la propuesta, la arquitectura organizacional y la agenda de temas prioritarios para que desde la CELAC, más temprano que tarde, con el apoyo de los 33 países, fundemos un centro latinoamericano y caribeño de investigaciones aplicadas de ciencia y tecnología para nuestros 33 países, para nuestro pueblo. Un centro donde podamos articular todos los avances con una agenda de prioridades que ustedes muy bien sabrán establecer la ciencia y tecnología tienen que estar al frente de los proyectos de construcción de nuestro continente. Tenemos que construir las bases institucionales de la CELAC Por ello, apoyo fuertemente la idea de una secretaria permanente de la CELAC. Muchos de los países representados en la CELAC creo que incluso hay una total unanimidad, excepto por uno u otro país que todavía tiene que ser persuadido en la materia. Pero a menos que tengamos una base institucional clara que nos ayude a fortalecer nuestro trabajo que sea una expresión compartida de nuestras experiencias compartidas siempre vamos a estar en el rezago. Y esta semana el alto dirigente político de la revolución de Ostado Cabello se refirió a la doble moral que maneja la comunidad internacional sobre todo Estados Unidos y Europa para valorar las acciones de los países en materia de democracia y colocó como ejemplo la decisión del presidente de Ucrania quien dijo que no habrá más elecciones en ese país hasta que termine la guerra. Y por ello anunció Zelensky que en Ucrania no va a haber más elecciones hasta que no se hace la guerra democracia. Nosotros pudiéramos decir lo mismo aquí ¿verdad? Que no va a haber elecciones hasta tanto termine el bloqueo termina ay Dios esto va a ser el titular mañana. Claro vale elecciones libres de sanciones nosotros necesitamos y queremos elecciones libres de sanciones para ver cómo es la cosa pero uno puede decirlo si a Zelensky se le permite porque no se le permite a Venezuela nosotros estamos sometidos a una guerra peor que esa. porque nosotros no hemos buscado guerras Zelensky sí Zelensky sí nosotros promovemos la paz Zelensky no es la guerra el negocio de la guerra entonces si nosotros decimos aquí no hay elecciones hasta tanto no haya paz no haya fin del bloqueo de las sanciones no debería pasar nada. y el día lunes el diputado a la asamblea nacional y miembro de la comisión de contraloría José Brito solicitó al contralor general de la república información del estatus de la inhabilitación que pesa sobre María Corina Machado y otros dirigentes de la oposición para ejercer funciones públicas ante los venideros procesos electorales yo no he venido a introducir recurso alguno ni he venido tampoco aquí a solicitar inhabilitación alguna yo he venido a hacer un acto responsable por Venezuela y por los electores por los que queremos de verdad un cambio por los que no queremos seguir atornillando al presente gobierno he venido aquí a solicitar información en letras mayúsculas información del estatus de la señora María Corina Machado si está habilitada o no para participar en un proceso electoral si está inhabilitada ella y otros tienen que ser responsables ante el país aquí no pueden aplicar algunos que después de mí el diluvio no yo le pido como diputado como ciudadano que quiere cambio como ciudadano que aspira un cambio legítimamente como que aspiramos definitivamente a decir que hoy quien gobierna el señor Nicolás Maduro debe ser cambiado la presidencia de la república tiene que salir por la vía de los votos yo exijo en nombre de las ciudadanas y ciudadanos que la Contraloría nos indique el estatus de la señora María Corina Machado y posteriormente del resto y quien esté inhabilitado no puede poner su posición personal individual por encima del interés colectivo y a propósito de esta solicitud del estatus que tiene María Corina Machado en la Contraloría General de la República hace algunos minutos el diputado José Brito acaba de dar lectura a una comunicación que recibió por parte de la Contraloría General de la República donde se le informa cuál es precisamente el estatus de María Corina Machado ellos informaron que el 13 de junio del año 2015 pesa sobre María Corina Machado una sanción de inhabilitación por el periodo máximo establecido en la ley y ellos están hablando que es de 15 años esto es información que acaba de suceder hace algunos minutos y que compartimos con todos ustedes dicho esto avanzamos con noticias internacionales iniciamos el repaso internacional en Chile donde al menos dos personas perdieron la vida y cuatro están desaparecidas a causa de las fuertes lluvias e inundaciones que se registraron en el centro y sur del país en los últimos días las intensas precipitaciones que han sido calificadas como las peores en los últimos 30 años generaron el desbordamiento de múltiples ríos dejando al menos 13.379 personas damnificadas y 12.314 aislados de acuerdo al último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile también se informó que 1.488 viviendas quedaron destruidas otras 1.127 presentaron daños mayores y 2.157 tuvieron daños menores de igual manera el temporal ocasionó cortes de energía en varias zonas y daños en las carreteras obligando a las autoridades a tener que buscar y ayudar a las víctimas con helicópteros y embarcaciones en las áreas afectadas el gobierno declaró el día martes la emergencia agrícola entre Valparaíso y la región del Bío Bío por la afectación de miles de hectáreas de terrenos de cultivo y la infraestructura hídrica ahora pasamos a España donde una fuerte ola de calor golpeó al sur del país con temperaturas de hasta 44 grados celsius de acuerdo a la agencia estatal de meteorología esta es su primera ola de calor del verano el día lunes el termómetro superó los 44 grados celsius en Andalucía mientras que en la ciudad de Sevilla la temperatura fue de 42.9 y generó varias consecuencias como cortes eléctricos y la muerte de una persona ante las altas temperaturas la agencia estatal de meteorología decretó alertas en al menos ocho regiones y las autoridades activaron el plan contra el calor el cual incluye modificar los horarios de quienes trabajan al aire libre para evitar golpes de calor por ejemplo en algunas zonas donde el horario habitual era de 8 de la mañana a 3 de la tarde fue cambiado de 7 am a 2 pm se espera que la ola de calor marque un descenso térmico hoy viernes con la llegada de una masa del Atlántico más fresca finalizamos el repaso internacional al suroeste de China donde ya está operativa en su primera fase la central de energía hidrosolar más grande y de mayor altitud del mundo la estación de energía híbrida consta de una planta fotovoltaica la cual fue instalada en la cuenca del río Yalong en la provincia de Xinxuan y que está conectada a una central hidroeléctrica separadas por una distancia de 50 kilómetros operadores de la planta indicaron que la misma tiene capacidad de producir hasta 2 mil millones de kilovatios por hora de electricidad anualmente a través de sus paneles solares según reseñan medios internacionales el sistema de la central energética está diseñado para adaptarse a las temporadas climáticas la energía solar será generada durante los periodos secos mientras la energía hidroeléctrica será generada en las temporadas lluviosas esta mega central suministrará energía hasta 700 mil hogares en esa región del suroeste de China segunda pausa en este resumen informativo al regreso César Nanudías con las noticias deportivas y Cata Miranda con las recomendaciones en la agenda cultural y más adelante la profesora María Fernanda Barreto con la entrevista especial hoy conversando con la abogada internacional Isabel Frangy ya venimos hola hola camarón con cola M aquí aquí M con las noticias deportivas una nueva jornada ha concluido en los juegos centroamericanos y del caribe celebrados en la ciudad de San Salvador una vez más la delegación venezolana trajo nuevas medallas para el palmarés de la nación en eventos del ciclo olímpico Venezuela se ubica en la cuarta posición con 13 preseas de oro 23 de plata y 37 de bronce destacándose la disciplina de natación donde se ha logrado varias medallas igualmente el levantamiento de pesas con arranque y envión donde resaltaron los criollos esperaremos por nuestra atleta Yulimar Rojas para que nos regale un hermoso espectáculo en estos juegos y recuerde que usted podrá disfrutar este evento deportivo por aquí por TV el canal de la familia hoy daremos también hasta el día 8 continuidad a nuestra transmisión de este evento de los Juegos Centroamericanos y del Caribe hasta el día 8 día de la clausura hoy a las 2 de la tarde una nueva jornada dirigido por Paulino Morán estaremos con Barry Cartaya y con Wilson Amaya para una jornada que empezará como reitero a las 2 de la tarde y no sabemos a qué hora terminará hasta tarde en la noche por TV el canal de la familia ahora les digo que José Altuve la vio clarita este miércoles el aragüeño conectó su cuarto cuadrangular de la temporada el cual sirvió para que los astros de Houston vencieran 10 a 7 a los cardenales de San Luis Altuve se fue de 3-2 con 3 carreras remolcadas dos anotadas y dejó su promedio en 2.75 el venezolano entró a batear en la parte alta del octavo inning con el marcador 7-5 en contra y con dos corredores en base el astroboy descargó todo su poder con un soberbio batazo para voltear la pizarra a favor de los astros 8 a 7 como dato adicional José Altuve alcanzó la cifra de 196 conrones en las mayores y se pone en el puesto 10 de los criollos con más vuelas cercas en el Big Show dejando atrás a Azdrúbal Cabrera en lo que respecta al fútbol José Brujo Martínez dirá presente en el All-Star Game 2023 de la Major League Soccer encuentro que disputará el equipo de Estados Unidos ante el arsenal de la Premier League el venezolano que milita en el equipo Philadelphia Union estará en el juego de estrellas por primera vez desde el 2020 cuando hizo su debut en la liga de una lista de 26 jugadores para la edición de este año Martínez es el único venezolano convocado para el encuentro este importante e impactante juego se llevará a cabo en el estadio del Audi Field de Washington D.C. el próximo 19 de julio la plantilla que disputará el encuentro fue escogida a través de votaciones de fanáticos prensa y jugadores esta temporada con Philadelphia Union Martínez ha jugado en 14 encuentros oficiales con un solo gol anotado y ya que hablamos de fútbol una mención muy especial para un gran defensa central venezolano integrante de los campeones Metropolitano Fútbol Club en nuestro país Andrés Ferro fue contratado por un club argentino de la primera división por el central Córdoba le deseamos la mejor de las suertes para tan eficiente defensa de la vino tinto y del campeón de Venezuela de Metropolitano Fútbol Club los delfines de la Guaira han dado un paso importante en la temporada 2023 de la liga mayor de béisbol profesional al convertirse en el primer equipo en asegurar su lugar en las semifinales con un rendimiento excepcional y un juego de pelota impecable los litoralenses se han consolidado como uno de los equipos más destacados del torneo el equipo de delfines aseguró su clasificación al barrer en una doble cartelera en Valencia a marineros de Carabobo colocando su récord en esta campaña regular en 24 victorias y 15 derrotas con la clasificación a la post temporada asegurada los delfines de la Guaira están decididos a mantener su rendimiento imparable y lucharán con todo para llegar a la gran final el equipo confía en su talento en la habilidad y espíritu de equipo para alcanzar la gloria de esta temporada siendo un roster que cuenta con Jesús Guzmán Wilfredo Tobar Juan Carlos Torres Carlos Rivero William Pérez Georgian Cabanerio Miguel Sokolovic Raúl Valdés entre otros muy importante esto con la actuación de los delfines de la Guaira hemos llegado hasta aquí con las noticias deportivas yo les digo una cosa no se vayan porque de inmediato les voy a dejar en compañía de Cata la Bella la bella Cata Miranda y su agenda escultural conmigo será hasta la próxima chaito pescaíto siempre agradecida Nanú por tus cumplidos y ahora sí llegó el momento de presentarles las propuestas que tenemos esta semana para disfrutar en nuestra bella ciudad y sus alrededores así que sin más preámbulos comenzamos la agenda cultural nuestra primera invitación es a visitar la hacienda la floresta para que disfruten de los espacios abiertos que ofrece PDVSA la estancia un exquisito viernes de aroma conozcamos los detalles a continuación hoy es viernes de aroma en los espacios de PDVSA la estancia específicamente en la hacienda la floresta ubicada en Caracas así que no pueden dejar de asistir a esta actividad donde podrán disfrutar de la exquisita gastronomía y bebidas por parte de un grupo de emprendedores venezolanos así como de la propuesta musical Electro Caribe del DJ Aquilin este talentoso venezolano además de músico multi instrumentista y productor es conocedor de la música tradicional venezolana y aficionado a la música latinoamericana y del Caribe por esto y más los invito a que se acerquen y disfruten con su familia de un fabuloso viernes de aroma hoy a partir de las 4 de la tarde continuamos con la segunda propuesta y definitivamente el arte se apodera de nuestra ciudad capitalina con otra obra teatral por parte de la compañía nacional de teatro Down Apoye titulada algo grave le va a pasar a este pueblo una trágico media muy típica latinoamericana que habla sobre la superstición y hasta que punto influye o nos define en nuestro andar ¿quieren conocer más detalles? director adelante el material la compañía nacional de teatro Down Apoye estrenará en las salas del teatro Alberto de Paz y Mateos la obra algo grave le va a pasar a este pueblo todo ocurre en un pueblito lleno de personajes muy divertidos y pintorescos que harán reír y reflexionar al público durante todo el espectáculo una historia original de Gabriel García Márquez versionada a teatro por Rosario Arevalo y dirigida por Daniela Bielman la cual se estará presentando mañana a las 4 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana esta pieza teatral cuenta con la actuación de 44 artistas con síndrome de Down que han estado preparándose durante meses y que demostrarán su formación y talento ante el público caraqueño cabe destacar que es un gran despliegue y serán ellos quienes llenarán de luz alegría y color el escenario y para mayor información pueden seguirnos en Instagram como arroba cn teatro ve y a los chicos de apoyo como apoye hace como dato extra las entradas las pueden comprar antes de ingresar a la sala pero esto no es todo así que para aquellos que también hacen arte pero en modo de fotografía la siguiente propuesta les va a encantar si lo tuyo es retratar personas momentos y objetos que quedan en la historia no puedes dejar pasar la oportunidad de inscribirte en el taller de fotografía blanco y negro que ofrece el CNAF a continuación toda la información la fotografía es el arte y la técnica que consiste en capturar imágenes que perduren en el tiempo este tipo de foto únicamente con estos dos colores simplifica mucho la imagen y esto provoca que se potencie aquello que queremos capturar las expresiones los detalles la historia en sí se cuenta de una manera mucho más íntima y especial con una foto en blanco y negro si quieren experimentar y transmitir todo esto en una foto inscríbanse en este taller que será impartido el 6 de julio por el facilitador Aldo Di Bari en las instalaciones del CNAF ubicado en la torre del centro financiero latino piso 25 en la avenida Urdaneta en un horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y para inscribirse deben enviar los siguientes datos nombre y apellido número de cédula correo electrónico y número de teléfono a través del número telefónico 0412 308 5932 acaba de destacar que el taller es totalmente gratuito y para mayor información pueden seguirlos a través de la cuenta de Instagram arroba fotografía CNAF y con mucha tristeza ya estamos a punto de finalizar nuestra sección pero no puedo despedirme sin antes compartirles una maravillosa propuesta que tiene el Cine Teatro Bolívar para los consentidos de la casa vamos a ver de qué se trata el Cine Teatro Bolívar extiende una cordial invitación a todas las instituciones educativas de la región capital grupos recreacionales grupos deportivos asociación de Scouts de Venezuela planes vacacionales consejos comunales y casa de los abuelos al que disfruten su programa de recreación cinematográfica La Escuela Va al Cine las funciones son programadas con la película y el día de tu preferencia y también tienen para ti un cumple de película para hacer el día de tu pequeño un momento muy especial pueden contactarlos a través de su cuenta de Instagram arroba Teatro Bolívar Caracas o a través de su número telefónico 0424 146 4769 Muy bien y con estas excelentes propuestas que definitivamente no se pueden perder culminamos nuestra agenda cultural por el día de hoy no sin antes agradecerles por su fiel sintonía pero esto no termina aquí así que no se aparten de nuestra programación porque en breves minutos estará con ustedes María Fernanda Barreto y la entrevista especial chao chao bendiciones para todos bienvenidos y bienvenidas a otra entrevista especial en tendencia y hoy tenemos el gusto de tener en nuestros estudios a la querida Isabel Frangy bienvenida Isabel Isabel es abogada internacionalista y además especialista en temas del Medio Oriente y vamos a comenzar por ahí Isabel porque comentábamos hace pocos días que tuvimos la oportunidad de estar en tu país en tu hermoso Líbano y allí alguien nos comentaba que la definición de Medio Oriente es una definición colonialista ¿es así? ¿a qué obedecería ese argumento? siempre cuando hablamos del Medio Oriente es una terminología que ha utilizado los colonos en el sentido después de la retirada de la Primera Guerra Mundial en cuanto perdió el Imperio Otomano en el Medio Oriente entonces viene el protectorado inglés y francés siempre el mundo no solamente el Medio Oriente el Oriente lejano cercano Medio Oriente todo relativo al punto epicéntrico de Europa entonces según Europa nuestro país que en materia de léxica si podemos decir o de argot político nosotros le llamamos el Oriente quiere decir el Oeste Árabe o el Occidente Árabe el Occidente Árabe todos aquellos que están en el norte de África y todo lo que es el Oriente conocido en Asia como es oscila desde la media luna fértil desde Palestina hasta Irak entonces es el Oriente Árabe y el Occidente todo el norte pero esa terminología y esa especificación vino a imponerse después de la Segunda Guerra Mundial bajo la presencia colonia o sea que tenía bastante razón nuestro interlocutor cuando nos llamaba la atención sobre el uso del término medio tratamos de no repetir lo que los imperios imponen los imperios tienen un argot noticiero un argot conceptual de definición según sus laboratorios intelectuales y mediáticos también así nos han venido colocando al sur por eso el comandante Chávez decía nuestro norte es el sur nuestro norte es el sur y aparte de decir que nos inculcaron que desde que empezamos a estudiar que el mapa mundi es plano cuando es redondo lo que decía nuestro comandante que nosotros estamos más cerca de sur sur y estamos a China que decir que el centro del mundo como lo planeamos lo planea y tú ves el mapa mundi que el centro de ese mapa es Europa por ende eso es todo relativo a toda política colonial imperial correcto bueno y esta región entonces que es árabe pero también es persa tiene ahora un papel muy importante en el momento geopolítico cómo definirías tú el papel que está jugando esa región en el momento geopolítico que está viviendo el mundo al decir los persas son los iraníes y los turcos son los de Turquía los árabes son otro concepto totalmente diferente otro otro idioma otra cultura y otra connotación correcto hablando hoy estamos presenciando un levantamiento nuevo una tendencia importante de alineación de un mundo pluripolar que vino Venezuela vino la revolución y los sectores revolucionarios en América Latina pusieron el pilar y pusieron los cimientos de un nuevo mundo pluripolar entonces después de la guerra de Siria que la guerra de Siria tenía su importancia a partir de los intereses norteamericanos imperial y Israel en la zona eliminar todos aquellos países que apoyan a la resistencia que están contra el estatus imperial del divisionismo en el medio oriente valga la repetición del tema entonces estamos hablando de que el mundo surgiente ahorita está relativo a todas las agrupaciones económicas hacia Asia en alianza con Turquía en alianza con Irán con Rusia China de alineación y vino a sumar a esta fuerza Arabia Saudita cosa que hace pocos años no se veía venir después de la guerra de Siria hubo un hito histórico el antes y el después esa fuerza resistente esa fuerza revolucionaria nacionalista han logrado pautar han logrado poner fin a ese a lo que pregonó Condoleza Rice en aquel entonces de que viene un nuevo mapa del medio oriente lo cual es un parto difícil y doloroso entonces esa fuerza revolucionaria ha logrado hacer un muro de contención frente a esta ola que venía representada por la primavera árabe y la victoria realmente de la resistencia ha tenido su connotación lo que estamos viendo y surgiendo un nuevo una nueva agrupación económica política pluripolar multilateral internacional o sea que estamos viviendo un momento en el que toda esta región está cobrando un papel muy importante en el mundo pluricéntrico y multipolar que está en construcción vamos a despedir este primer espacio de nuestra entrevista vamos a un corte y regresamos y regresamos a nuestra entrevista especial en tendencia ya estamos de vuelta en esta entrevista especial en tendencia hoy con Isabel Frangy Isabel nos decías antes de despedir el corte la importancia que está tomando toda esta región en la nueva situación geopolítica mundial me gustaría que nos explicaran nos explicaras específicamente en términos económicos cuál es la importancia de esta región dado que este mundo esta construcción del mundo multicéntrico multipolar tiene como base también una fractura económica de la hegemonía del dólar de la hegemonía imperialista estamos hablando de una zona en donde yace más de 70% de los recursos naturales estamos hablando de una zona donde hasta el momento cobra importancia todos los estrechos marítimos quiere decir el tráfico marítimo tráfico económico necesario para que la fluctuación en aguas en aguas calientes todos estos está estos intercambios económicos que oscila desde Hormuz vamos a Babelmandem donde está el Yemen el cuerno africano después Canal Suez venía venía luego Gibraltar hacia llegar al Atlántico para llegar a la América o sea que estamos hablando de una región geoestratégica para el comercio mundial exactamente venir a sumar y países como están adelantando con recursos económicos económicos importantes sumándose que tenía la cara giró la cara hacia esta agrupación tiene un apunte económico importante vemos que las sanciones que ha impuesto Estados Unidos han resultado y o la Unión Europea que hasta el momento son el dominio en cuanto a moneda se refiere financieramente internacional que imponen sanciones que levantan sanciones y que empobrecen países cuando no son obedecidos a su mandato interno o político que dictaban según la política que rige esos países el bienestar económico o no de un país entonces se vino a formar toda esta toda esta agrupación emergente mercado emergente que incluye a la potencia china asiática el ASEAN a Rusia a Irán a Turquía a Arabia Saudita viene un conglomerado importante de intercambio económico que ha dado una gira desde el sur sur hablando desde allá mismo hasta el BRICS el BRICS que viene involucrando a Brasil y que está alineado con la política ya venezolana estamos hablando de todas estas políticas revolucionarias en nuestro corazón y el papel que cumple también ahí China no solamente con la construcción de la ruta de la seda que seguramente va a fortalecer también la economía de esta región sino también el papel político que ha venido cumpliendo en los últimos tiempos en esta reconfiguración de las relaciones Arabia Saudita China ha tenido una importancia en cuanto a África se refiere si estamos hablando de toda África aquellas infraestructuras necesarias para que haya el intercambio el levantamiento del continente lo llamamos viejo pero es también importante en materia prima que se refiere al recurso natural necesita de esta tecnología de este avance tecnológico que implementa hoy China a nivel mundial sin dejar atrás todas aquellas avances en materia de la quinta generación y lo que viene el mundo está visualizando y lo que está presenciando hoy este mundo necesariamente necesita el apoyo de esos recursos naturales pero también ha trazado una ruta de la seda que incluya esta región que se llama medio oriente todo todo esto esta confluencia económica quiere decir ya estamos viendo a una China con Rusia que se están pagando mediante otro o de la misma moneda Irán con las mismas naciones Turquía en lo mismo la misma política de imposición económica que ha venido dictando Estados Unidos con su hegemonía política y hegemonía financiera el monopolio a nivel después de Bretton Woods con utilizar aquel dólar el dólar como moneda única de reserva internacional después del saqueo del oro de los tronos europeos metido en Estados Unidos como reserva internacional entonces se está acabando y el hecho de que Arabia Saudita también que era el sostén fundamental del petrodólar también esté comenzando a vender su petróleo a otras monedas entonces se ha visto ese giro es una clara tendencia a mi modo de ver aquella que fue la primera vera árabe lo que pasó en Siria en el Yemen en Túnez en Egipto es quien ganó esa guerra pero como se ganó mediante esa resistencia fortaleciendo los principios general de la soberanía de la autodeterminación prevaleció a cualquier intervencionismo a cualquier terrorismo inducido a partir de esa guerra delegada que imprendió Estados Unidos y aliados en la zona de hecho hoy la Unión Europea en boca de Macron y líderes europeos han dicho que Estados Unidos con su política alocada ha llevado a la quiebra a la Europa ha llevado a un panorama complejo financiero a Europa puesto que estamos viendo los resultados hoy en día quién ganó quiénes son los actores internacionales después de esa guerra podemos decir entonces que esta región está recuperando su soberanía ¿no? siempre ha sido la soberanía si no nos hubiese hemos tenido resistencia desde la resistencia yo voy a irme a hablar de Palestina un poco sobre el particular el por qué la creación de un Estado ahí te quería llevar porque Palestina es el dolor el epicentro de como causa causa geopolítica importante antes de hablar claro que ya el mundo lo quiere lo quiere tildar solamente como causa humana no eso lleva más allá el posicionamiento de que de Palestina en ese mapa mundial después de la segunda guerra mundial la retirada del Estado británico que el imperio británico en aquel entonces que era Palestina autoridad palestina pero y la segunda guerra mundial después del holocausto contra los judíos entonces se vio la necesidad mediante una carta de Balfour la creación de un hogar para los judíos maltratados los judíos masacrados a mano del nazismo alemán ahora se vino a crear Palestina Palestina porque este punto geostratégico que une dos continentes importantes el Asia el África entonces quien va a preservar ese canal ese canal financiero desde de un medio oriente donde reposa los 80% de los recursos naturales hasta la Europa colonial un ente que obedece a sus intereses económico nacional y obedece al sionismo que no tiene sino una meta y un norte expoliar la riqueza exactamente el sionismo hermano gemelo también de la doctrina monro ambos basados en la idea de ser pueblos elegidos por Dios y superiores al resto de los pueblos así que esperemos que este avance esta transformación en esta región que solemos llamar medio oriente nos conduzca sin duda también a una pronta liberación del territorio palestino y por supuesto a la construcción de un mundo pluricéntrico y multipolar muchísimas gracias Isabel Frangy por habernos acompañado el día de hoy quedamos pendientes de otro programa para profundizar en el tema palestino y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en otra entrevista especial en tendencia Música 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 Música